Hola, muy buenas, soy José Manuel Barrao, ya me conocéis de la cocina de Manuel Barrao, hemos estado una temporadita un poco tomándonos un Kit Kat y simplemente pues decir que volvemos a empezar, retomamos la actividad, empezamos el año y vamos a empezar con una presa de cerdo, un producto muy tulolense, ya sabéis que estamos en Alcañiz, desde el gastrobar Micelios. Lo primero que vamos a hacer es presentaros esta pieza, esta pieza es la presa del cerdo, es la parte que digamos, si subiéramos por el lomo, viene pegado aquí a la cabecera del lomo, es un poco el músculo cervical del cerdo, es un poquito más grande que el nuestro, también va a cuatro patas y tiene mucha más fuerza ahí delante. Es una pieza que viene con un poquito de grasa infiltrada, entonces es muy jugosa. ¿Qué es lo que hemos hecho? La hemos marinado, la hemos metido en una mezcla de sal gorda, azúcar y pimentón ahumado al 50%, entre la sal y el azúcar y pimentón, pues una o dos cucharadas. Y lo que hemos hecho ha sido embadurnar la pieza con esa sal y la hemos dejado entre 10 y 12 horas. Entonces se nos va a secar, es como hacer un pequeño jamón muy rápido, se nos va a secar un poquito, la lavamos y luego lo que hemos hecho ha sido cortarla así a lo largo y hemos hecho un rollo y lo hemos congelado para poder cortarlo más fácil en la cortaciambres. Vamos a hacer un carpaccio, un carpaccio de presa de cerdo de Teruel. Tenemos el mejor cerdo de España, o por lo menos eso nos creemos nosotros. Luego ya habrá otras zonas que igual nos lo discuten. Si os fijáis le puse un poquito de hierbas, de orégano, también por fuera para que aromatizase un poco y así nos evita el secamiento y que quede un poquito más fea. ¿Lo veis lo de las vetas de grasa? Se nos queda una especie de lomo curado, aproximadamente lo que es el lomo embuchado, pues muy similar pero hecho por nosotros. Simplemente va con esa marinada que hemos hecho de sal, azúcar y pimentón. 10-12 horas, sacar, lavar y cortar en pequeñas tiras y congelar para poder cortarlo más fácilmente. La cortaremos ahora con la cortaciambres y os voy a explicar un poquito el aliño. El aliño que hemos preparado, lo que vamos a preparar simplemente es un poquito de miel que tenemos por aquí, lima que utilizaremos tanto la piel como el jugo, tomillo que es muy aragonés, y para decorar pues unas, en este caso hemos cogido unas flores de clavel chino, un poquito de cebollino picado y una vinagreta tiene que llevar aceite siempre del bajo aragón, eso que nos falte. Y este primero pues empezamos un poco sencillitos, pero ya sabéis que iremos complicando un poquito todo. Vamos a empezar cortando la presa de cerdo entre 2-3 milímetros aproximadamente, tenemos que calcular para que cuando se nos esté en la boca nos dé sensación de carne cruda, pero tenga suficientemente grosor como para que notemos el sabor. Simplemente vamos a ir rellenando, no lo vamos a llenar entero hasta los bordes para que nos quede un poquito más, un poco más bonito, que no se nos llene tanto. Veis que da una apariencia casi de cruda, pero realmente tiene un sabor un poco acurado, es una mezcla entre carne cruda y curada. Ya sabéis que el cerdo en carpaccio hace unos años era complicadito poder ofrecerlo, puesto que era una de las carnes que tenía en peligro por la triquinosis y diversas enfermedades, pero que hoy en día pues los veterinarios hacen muy bien su labor y no hay cerdo que salga de un matadero sin las pruebas realizadas, por lo cual no es aconsejable comer mucha carne cruda de ningún animal en general, pero un poquito, pues la verdad que está muy deliciosa y no hay que privarse tampoco de estos pequeños placeres a veces. Fijaros, simplemente que corte más bonito que tiene, parece jamón, casi casi. Bien, esto simplemente lo volveríamos a envolver al congelador y lo podemos utilizar, a ver, cuando llevan mucho tiempo pues lógicamente se nos va a quemar en el congelador, pero vamos, piezas chiquitinas se gastan enseguida y para casa es muy cómodo para poder entrar y sacar del congelador rápidamente. Vamos a hacer el aliño, vamos a coger aproximadamente una cucharada de miel, mira, casi lo puedo elaborar aquí porque hay una cucharada, básicamente, lo vamos a hacer directo, aquí en este bolecito. Vamos a rayar un poquito de la piel de lima, sin apurar hasta lo blanco, que es lo que va a amargar, siempre cogiendo lo que tiene color, es lo más aromático, y le vamos a poner un poco del zumo, simplemente con un poquito que pongamos, media lima, aproximadamente, suficiente. La lima al no llevar pepitas la podemos echar directamente, si fuese limón mejor un coladorcito o algo un poquito más pruente para evitar las pepitas, en este caso la lima es más sencilla. Disolvemos un poquito la miel, nos ayudamos de la lima, que es más líquida, cuesta un pelín, también le podemos dar un poquito de calor, si quisiéramos disolverlo completamente, que tuviéramos prisa, pero bueno, yo en frío pienso que así le quitamos menos aromas a la lima, que calentan las vinagretas. Hay algunas que, bueno, puede ayudarnos un poquito la temperatura. Fijaros, lo disolvemos, y lo vamos a hacer ahora, es deshojar un poquito el tomillo. Para deshojarlo es muy sencillo, simplemente cogemos la rama, y desde la punta hacia abajo, cogemos las hojitas, y se nos sale muy fácilmente, se nos quedarán un poquito la punta, que la podemos también quitar directamente. Si lo hiciéramos al revés, lo veis, también sale, pero nos llevamos más ramitas, depende un poquito de la variedad de tomillo, también hay tomillos que vienen más densos, si está más seco también sale más fácil, pero bueno, veis que más o menos con la mano, prácticamente, podemos separarlos. Le vamos a mezclar bien, y lo que vamos a hacer ahora es incorporarle el aceite. Vinagre no lo hemos puesto, en este caso hemos puesto como medio ácido la lima, que es lo suficientemente ácida como para curarnos un poquito más esa carne cruda. Ya sabéis que los carpachos siempre hay que aliñarlos con un ácido, un poquito por las bacterias. Al ser carne cruda, pues ayudamos a que esas bacterias no matarlas, pero no dejar que se desarrollen, que ya es suficiente. Bueno, una vez tenemos esto, que prácticamente se disuelve enseguida, en cuanto ya echamos el aceite, lo suyo sería dejarlo un ratito para que macere el aroma del tomillo, pero bueno, nosotros lo necesitamos ya. Vamos directos. Con un pincel, iremos untando las piezas para que cojan un poquito de brillo y coja todo el aroma. Fijaros que sencillo. Puede caerle tomillo o no, el aroma lo va a coger enseguida, es muy aromático y lo va a coger enseguida. Una vez lo tenemos, simplemente estando ya así, acabar de decorar. A mí me gusta mucho el cebollino, le da un toque fresquito, le da un toque picantito, muy ligero y nos va a hacer que la carne sea mucho más fresca en la boca. Luego, pues unos pétalos de claveles chinos, también podemos poner la flor entera, pero eso ya un poco al gusto os lo dejo, y si no hay claveles, pues tenemos pensamientos, tenemos mini rosas, hoy en día hay muchas flores para elegir en los mercados, cada vez es más fácil encontrarlas. Nos va a dar el clavel mucho aroma, aparte de que un poquito nos va a dar esta vistosidad, que siempre da las flores y esta sensación de liviano, de ligero, que un carpaccio tiene al cabo, también nos tiene que dar un poquito esa sensación, de un plato ligero, aunque sea de carne. Una vez lo tenemos así, pues podemos ponerle desde sésamo, tenemos sésamo blanco, sésamo negro, que también le va muy bien, algunas semillitas. Podríamos jugar con culises, si tenemos culises de albahaca o unas pipas, por ejemplo, pipas de calabaza, algún fruto seco, como una almendra, que también es muy de aquí de la zona, y si no, simplemente rayar un poquito de queso curado, el que tengamos más a mano. Si sois de Zamora, de Zamora, si sois de Teruel, pues de Teruel. Pero un buen queso curado, un queso semicurado, también le podría ir incluso un buen queso fresco o una mozarella, o sea, no nos anclemos solo en quesos fuertes. Aceite de albahaca, tenemos una pequeña emulsión, también nos puede venir de maravilla. Simplemente unos pequeños matices que le pongamos, y suficiente, para que de vez en cuando cambiemos un poquito el sabor. Yo aquí os dejo un poco la técnica de cómo llegar a este plato, y luego ya el aderezo, como siempre, os lo dejo a vuestra disposición y a lo que muchas veces tengamos por la nevera, que a veces también es importante aprovechar lo que tengamos y no ir de propio a buscar las cosas, ¿no? Y simplemente pues nos despedimos con este primer plato del 2017, desde el Gastrobar Miserios, en Alcayiz, en la comarca, con José Manuel Barrao. Presa de cerdo, maravillosa, de aquí de Teruel. Y hasta la semana que viene.